El exvicesecretario general del PSOE, José Blanco, considera que el Partido Socialista debe abstenerse y permitir un gobierno de Mariano Rajoy por respeto a los ciudadanos y por respeto democrático. Además, se ha mostrado convencido de que dentro de poco tiempo se verá que la abstención era la decisión acertada y que se reconocerá como el momento en el que el PSOE recuperó su capacidad de ser alternativa. En declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha defendido que el PSOE debe abstenerse desde la humildad de saber que sus resultados electorales fueron malos. El que fuera número dos de los socialistas está convencido de que en el actual panorama parlamentario el PSOE tiene una fuerza decisiva en la oposición. Incluso si el gobierno beta iniciativas que supongan aumento de gasto, ha remarcado que el Parlamento es quien fija las prioridades del gasto público. Además, cree que si este escenario lleva a Rajoy a convocar elecciones anticipadas, en ocho meses el PSOE estará capacitado para volver a presentar un proyecto mayoritario y habrá tenido tiempo de coser el partido, construir un proyecto y dotarse de un liderazgo para resolver los problemas del país o, si no hay elecciones, para liderar la oposición. Frente a la competencia de Podemos, Blanco ha considerado que es un partido de protesta y el PSOE un partido de mayorías.